Es el Leon, 94, el álbum, 22, Ole Produce, ET, Ea, 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 G, Dice Conocí el mundo un año después, se murió Pablo Escobar en el 93 Como ha pasado el tiempo ya tengo 23 Y queriendo cantar en Chile por lo menos una vez De mi historia infantil, muy poco la sé Pregúntale a mi madre, ella sí debe saber Todo pasó tan rápido, veloz como un tren Tanto así que recuerdo y parece ayer Mi padre se fue y más nunca volvió Agradezco a mi abuelo, quien fue el que me crió En la niñez jugué, mi adolescencia se perdió Al lado de una mujer que siempre me apoyó Me convertí en el cómic, vida de una pirueta Dedicando mis horas a escribir letras El cerebro viajando como un cometa Súbele más al maíz, súbele más a la corneta Dominic de Lyric, 24-7, 4-20, el titán de oriente Me debo a los oyentes, los reales están conscientes Que mi música creada es otro mundo mentalmente Y ahora es que faltan muchas madrugadas De frases y vivencias, mi fe y entocada La fama está tentada a fornicar conmigo Llegó a sus oídos una de mis tonadas Pero nada, a mis ideales le da giro Para que muevan el cuello y baile su güiro Escucho a la primera y claro que lo admiro Y si sigo vivo del hip hop, no me retiro hijo